El diseño de una estrategia de comunicación para la prevención de violencias basadas en género y para visibilizar el papel de la mujer en la construcción de paz, es un proyecto liderado por ONU Mujeres y que involucra Buenaventura. Para este propósito se vienen realizando una serie de encuentros con grupos organizados de mujeres y representantes de medios de comunicación de ocho departamentos del país. El espacio que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia y la coordinación del consorcio Eco Caracola se ha denominado Mujeres, Comunicación y Paz. Este es un proyecto en el que se unieron los componentes de violencias basadas en género y de seguridad y paz de ONU Mujeres para pensarse lo que va a pasar tanto en los postacuerdos como en la construcción de paz desde lo cotidiano con las organizaciones de mujeres y como eso va a ser visibilizado a través de los medios de comunicación. Soy la directora de Telegaría, muchas gracias por permitirme participar de este evento. Nuestro objetivo es que en estas mesas y en las siguientes actividades de producción que vamos a hacer con la gente, digamos en los talleres de producción y en las series de radio que resultarán de esos talleres, a través de la beca documental, se tejan unas alianzas entre medios de comunicación y organizaciones de mujeres que son las guardianas del mensaje para que se visibilicen estos procesos de mujeres organizadas, de mujeres resilientes que le están apostando a la paz del país. De las regiones seleccionadas, el único lugar que no es capital de departamento es Buenaventura. Según la funcionaria del consorcio Operador, esto se debe a las singularidades de sus expresiones culturales y a la trayectoria de las organizaciones de mujeres que tienen asiento en el distrito. En todas las regiones han sido las capitales de los departamentos, pero cuando nosotros nos pensamos el valle, nos dimos cuenta, digamos, de que Buenaventura era una gran parte del valle, Buenaventura tenía toda una lógica, digamos, pacífica de la cultura y de las gentes pacíficas, que era muy interesante y que aportaba, digamos, desde su singularidad, desde su historia, desde sus reivindicaciones afroindígenas, desde los distintos tipos de población que hay y desde las organizaciones de mujeres que tienen una gran trayectoria y que además están, para nosotros es una gran sorpresa, están vinculadas con medios, tienen procesos de comunicación, estrategias que ya se han creado, entonces, digamos, eso nos interesaba y por eso decidimos que fuera Buenaventura. Durante el encuentro, las personas participantes plantearon sus percepciones sobre lo que puede ser la estrategia, pero además resaltaron las particularidades del contexto regional y local como fortalezas para implementar cualquier tipo de producto comunicativo. No hablamos de mujeres y paz por la coyuntura de la firma del acuerdo del Cese al Fuego, hablamos y nos vemos como mujeres constructoras de paz desde siempre, las mujeres siempre estamos haciendo acciones que contribuyen a vivir en paz en el territorio y en el contexto, entonces yo sí pienso que hay muchos elementos que podíamos rescatar para hacer una campaña publicitaria de visibilizar todos los aportes que las mujeres afrodescendientes e indígenas desde el territorio venimos aportando a la construcción de la paz. Nosotros como periodistas, como periodistas y como personal, lo podemos hacer, ya ahí viene ese problema con nuestros directores que muchas ocasiones siempre, si no se paga, no van a hacer una divulgación amplia de este tema de políticas de mujeres, de género y de paz, entonces sí nosotros como periodistas lo hacemos como un resumen en nota, entonces ya sería como un llamado para los directores de los medios de radio, televisión, igual pues de medios escritos, para que entonces sí estemos como más interesados en este tema. Hay mucho por hacer y precisamente alabamos que en este momento estemos sentados mujeres y medios de comunicación en este espacio, porque precisamente una de las cosas que adolecemos en las organizaciones de mujeres es precisamente poner en conocimiento eso que hemos venido haciendo, eso que hacemos día a día. Entonces tenemos el tema de la medicina tradicional, que es donde vemos que la mujer tiene el ejercicio como partera, como curandera, como sobradora. Entonces es necesario que eso se encuentre, lo que hacemos día a día como mujeres en nuestros diferentes procesos organizativos y aún la mujer común y corriente, es necesario que eso se ponga en voz de, en clave de comunicación. Bueno, inicialmente para nosotros es muy importante poder participar en este espacio, primero porque nos permite aunar esfuerzo las organizaciones locales, las organizaciones de mujeres y las organizaciones que trabajan con mujeres un poco para reflexionar en el marco de todo lo que está pasando alrededor de avanzar en una estrategia de construir la paz en Colombia. Y por otro lado, para nosotras es muy importante participar en el espacio porque también nos permite poder reivindicar que las mujeres y sobre todo las mujeres negras siempre hemos sido constructoras de paz de acuerdo a nuestra cosmovisión. Fruto de lo que se recoja en estas mesas de trabajo, el proyecto pasará a una segunda etapa en la cual se producirán series de radio, un corto documental, espacios de expresión artística y materiales publicitarios, en los que estarán representados los ocho departamentos.